Esta serie se estrenó en enero del 2019 y es una serie juvenil que es un poco diferente, la cual habla sobre la reflexión de valores y libertad, entre otros temas más. Lo importante es que está ganando mucha audiencia y por eso hoy te quiero presentar las parejas de esta serie en la vida real. Empecemos con Emma. Nació en Francia el 4 de enero y tiene 24 años. Quien interpreta a Emma. Algunas fuentes indican que esta chica tuvo pareja porque publicó una foto un día de San Valentín. Se dice que su novio era Dan Whitlam, que también desea ser actor. La foto fue publicada en el 2018, pero no se sabe si todavía están juntos. Muchos dicen que actualmente está soltera. Este chico nació en Ruanda el 15 de octubre y tiene 27 años. Quien interpreta a Eric. Últimamente se ha mantenido bastante privado en su Instagram, pero parece que solía salir con Jessica Hardwick. Pero luego de publicar una foto de ella en el 2018, se ha mantenido en silencio. Connor nació en Reino Unido el 19 de septiembre y tiene 23 años. Y es quien da vida a Adam. Este chico está con Amy. Esta pareja se considera una de las parejas más envidiadas. Su relación sigue viento en popa y hasta se disfrazan a juego en Halloween. A principios del 2019, él publicó un tierno selfie de ambos. Kedar nació en Reino Unido el 12 de diciembre, tiene 25 años y es quien da vida a Jackson. Se dice que tuvo una relación, pero actualmente está soltero. Tania nació en Reino Unido el 4 de noviembre y tiene 28 años y es quien interpreta a Lily. Esta chica no tiene novio en la actualidad. Aza nació en Inglaterra el 1 de abril, tiene 23 años y es quien da vida a Otis. Este chico estuvo saliendo con Ella y empezaron su relación en el 2015 y estuvieron juntos aproximadamente por 4 años. Pero en la actualidad, este chico no tiene pareja. Patricia nació en Reino Unido el 7 de diciembre y tiene 25 años y es quien da vida a Ola. Se dice que estuvo saliendo con Phyllis Walsh. Mimi nació en Reino Unido el 5 de agosto y tiene 21 años y es quien interpreta a Ruby. Esta chica comentó que todavía no está preparada para ninguna relación. Sammy nació en Francia el 19 de marzo y tiene 21 años y es quien da vida a este chico. Aunque tiene muchas fotos con Emma, son solo mejores amigos en la vida real. Así que por ahora está soltero. Amy nació en Reino Unido el 3 de febrero y tiene 25 años y es quien interpreta a Amy. Como había mencionado ella, está con Connor y cabe mencionar que están juntos desde el 2018. Su relación en la vida real comenzó al finalizar las grabaciones de la primera temporada. Déjame saber cuál es tu actor favorito. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal. Y te invito a que pases por mi página de Facebook.